Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en el último video les había dicho que iba a hacer esto que es básicamente cómo comprar en la empresa esta LCC Bueno, cuando entran a la página LCC.com les aparece esto que ven acá, que bueno, esto es un cupón de 4 dólares que dice que expira el 30 del 6 de 2019 Pueden aprovechar Y bueno, vienen acá y se encuentran con una página que tiene algunos componentes acá como sugerencias que no sé qué sentido tiene porque uno compra lo que necesita usualmente Pero bueno, estas páginas, bueno, estos videos, perdón, que son de, no sé, les muestran cómo trabajan Y no hay mucho más, la verdad, lo que nos importa a nosotros es la parte de acá a la izquierda que dice All Products Y bueno, si le dan clic ahí, a ver, vamos para atrás de vuelta No hace falta que le den clic Es decir, ustedes vienen acá y ya les aparece, les despliega automáticamente el menú Entonces tienen, por ejemplo, si entran a capacitores y resistencias Tienen 8.000 millones de tipos de capacitores y resistencias Siguen bajando y tienen más Lo mismo, diodos, cristales y sensores Circuitos integrados Circuitos integrados de potencia Productos para baterías, fusibles Conectores, cables Inductores, ferrites, transformadores Transistores Bueno, procesadores, controladores Optocopladores, LED, bueno, ahí de todo O sea, es una casa electrónica grande Está en China Y bueno, como nosotros ya sabemos Lo que está en China suele ser más barato que los Estados Unidos y demás Ustedes vienen acá Bueno, primero que tienen que hacer es loguearse Miren acá, se loguean una cuenta Es muy sencillo O usan la de Google Que tienen ustedes Yo nunca lo hago Yo prefiero quedarme una cuenta para cada página No quiero usar mi cuenta privada principal Para meterme en todos lados Porque después es un descontrol Entonces, bueno Yo me creo una cuenta Puede ser mi correo Y una password que yo elija Bueno, acá el captcha del robot Toda la bola Login Bueno, ahora salimos de la parte Encriptada del Opera Digamos a la parte normal Yo ya estoy logueado Acá se puede ver Yo hice una compra O sea, si yo me voy para atrás A ver ¿Dónde está el main de esto? Bueno Acá Este es el principal Fíjense que es lo mismo Yo tengo acá Mi cuenta Porque me logueé Acá puedo ver Bueno Por ejemplo Bueno Componentes favoritos Yo puedo poner tipo Una estrellita Un componente que yo quiera Para después O el historial De las órdenes Yo hace poco Recibí una orden Que ustedes la habrán visto en Instagram Una bola llenada de componentes Así que Es eso Bueno Acá figuro un solo componente Pero fueron más de uno Si ustedes vienen Por ejemplo A BOM Que es Bill of Material O sea La lista de materiales Bueno También les permite reordenar Este Por ejemplo Si ustedes agarran Y quieren reordenar otra vez Esto Porque por ejemplo ¿Qué pasa? Ustedes pueden armar Por ejemplo Un Arduino Una plaqueta Arduino Y la plaqueta Arduino Tiene el Atmega 328P Un regulador Tiene un LM358 Pines Tiene capacitores Resistencias LED Un bridge Conectores Bueno Si ustedes arman el BOM De esa plaqueta Arduino Y compran todo el BOM De materiales Y después tienen que armar Diez placas más Vienen acá Y hacen una reorden Del mismo BOM O sea Reordenan los mismos componentes Que ya compraron Para no tener que volver A subir cada uno Buscar otra vez Y demás Bueno Yo puse BOM Y me descargó Acá un Excel Vamos a ver Qué pasa cuando lo abro Porque no tenía abierto El Excel Así que vamos a ver Qué hace ahora Cuando lo intente abrir Pero bueno Si ustedes quieren ver Vienen acá la orden Que tiene el número Que casualmente Es una fecha 2019 05 13 Vienen acá Y les abre La orden La orden Bueno Esto les va Tiene distintos pasos Son Este Nueve pasos Que desde que ustedes Hacen el Submiten la compra Hacen el pedido Bueno Ellos después Pagan Ellos van Recuperando los componentes De las cajas Verifican las partes Que ustedes le ponen Escanean Para enviarlo Bueno Todos los pasos Hasta que lo envían Y hasta que es entregado Y acá tienen Por ejemplo Algo interesante E importante Tracking number Que es el número DHL Porque esto se compró Con DHL Nota para Los que vienen a Argentina Si no compran Con DHL Yo les diría Que ni se molesten En comprar nada afuera Ni plaqueta Ni componente Nada Porque saben Que pasa A menos que tengan Un amigo Dentro de la aduana Después no llegan Las cosas Yo tuve problemas Hace poco Con el nuevo método De la aduana Esta Que pagan El BEP Y les tiene que llegar Teóricamente Puerta a puerta Lo pagué Y nunca me llegó Nada Lo cual Tacho totalmente A correr argentino De por vida Ya no me interesa Más nada Se vayan a cagar Pero bueno Yo compro todo con DHL Prefiero pagar un poco más Pero sé que lo tengo En una semana En la puerta de mi casa Y me llega Así que Eso por un lado Ahora se me acaba De cagar toda la computadora Gracias a El OpenOffice Que pesa 800 TB Bueno Vamos a ver Si con un Altab Volvemos a la pantalla De recién Bueno Estamos acá Y bueno Acá podemos ver El costo total Yo Lo que yo pagué De componentes Fueron 29 dólares Más o menos Y el envío 47 Fíjense que O miren Porque cuando digo Fíjense se enojan Miren Que Este Es el doble El envío De lo que yo pagué Que pasó Acá esto Es parte de Una promoción Que me hicieron Para que yo Muestre este video Lo cual No me quise Zarpar mucho Con lo que pedía O sea Podría haber pedido 200 dólares de cosas Pero tampoco Era mi intención Que del otro lado La empresa Diga Este tipo Me está pidiendo mucho Que se yo O sea No era mi intención Es más una demo Para mostrarles a ustedes Que otra cosa Que casualmente Traje cosas Que me van a servir Para mostrarles En los videos Pero Más adelante Yo no sé Cómo seguiré Con esta empresa Si me quieren seguir Ayudando En realidad No es una ayuda Porque yo les hago un video No es gratis O sea Yo estoy trabajando Para obtener eso Pero bueno Este es el BOM Que les descarga Como pueden ver Tienen el part number De la empresa El SSC Tienen el part number De la empresa De manufactura Después tienen Bueno La empresa Que los manufactura Bueno El package Si ustedes quieren saber Que tipo encapsulado Tiene La descripción De lo que están comprando Y Bueno Acá está Perdón Se me fue el demonio Bueno Cantidad Que ustedes pidieron Mínimo Y múltiplo De la orden Porque hay piezas Que les piden Por ejemplo Múltiplos de 20 Si van a comprar LEDs Por ahí le dicen Que los LEDs Tienen que ser Múltiplos de 20 O sea compran 20 Compran 40 Compran 60 Pero no pueden comprar 50 Por ejemplo O lo deben tener Ya recortado de esa manera Después precio unitario Y precio en cantidad Acá como les mostraba recién Tenemos lo que compré La lista de lo que compré Tampoco que compré 20.000 cosas Pero bueno Es la lista de lo que compré Y bueno Acá les voy a dejar Más o menos Para que tengan una idea De O sea A ver No me quieren mucho Por las ramas Pero Esto es muy sencillo Miren acá Buscan LED Por decir algo Y van a aparecer Acá un montón de LEDs Tienen esta Esta forma de la buscar Por ejemplo Dice 4.460 partes encontradas Pero fíjense en que Bueno Que tienen acá Dentro de resistencias O sea Tiras para Resistencias para tiras de LED Tienen inductores Cualquier cosa O sea También hay que ver Cómo cargaron Los metadatos De cada componente Pero lo ideal Sería que vayan A la parte de LEDs Donde dicen Optoacopladores Y LEDs E infrarrojo Y vayan a la parte Donde dice Light ¿Dónde estás? Light Emission Debo el primero Bueno Le dan clic acá Porque son LEDs Los que ustedes quieren comprar Pero pueden comprar Otras cosas también Que estén relacionadas Con los LEDs Pero Vamos a ir ahí Y después acá Bueno Pueden elegir colores La densidad luminosa Las milicandelas La corriente Y el montaje Si va por arriba O por debajo Bueno Esto no es tan útil Por ahí Para verlo ahora Pero Después La longitud de onda Depende para que lo quieran Les puede servir o no El tipo encapsulado Y el Manufacturo Por ejemplo Yo voy a poner True hole Porque quiero LED con patitas Para Con patas LED con patas Básicamente No quiero montaje superficial Así que aplicamos el filtro Y ahora se reduce A 103 partes Fíjense Como se achicó Así que ahora Venimos acá Y podemos decir Ordenamos por menor precio Si nosotros nos interesa Comprar por precio Y no por producto Y venimos acá Y bueno Nos paramos arriba De la imagen Y nos agranda un poco Justo este es un LED Con LED de tipo Water clear Y no se nota Porque es transparente Pero en el de abajo Tenemos un LED Tipo difuso Rojo De 3 milímetros Y se nota Y bueno Acá Pueden ver que dice Si compran 20 Sale 0.0 223 de dólar Si compran más de 200 Sale 0.067 de dólar Y bueno Eso depende de ustedes Pero fíjense que La cantidad mínima es 20 Si yo me paro por acá Dice cantidad mínima 20 Múltiplo de 20 O sea que Puedo meter 20 40, 60 No puedo meter 30 o 50 Pero bueno Vienen acá Lo agregan Al carrito Y el globito sale corriendo Y va al carrito acá Vienen al carrito Y se agregó este LED Dice 20 Son Medio dólar Los 20 LED Si pongo 40 En el momento Ahí está No llegamos al dólar Tampoco Si pongo No sé 100 Estamos pagando 2.23 Dólares Los 100 LED Depende Del dólar En el momento Que lo estén comprando Pero bueno Esto para que sea útil Sinceramente Compren Una cantidad Que justifique El envío Si el envío Sale de 50 dólares Compren más de 50 dólares De componentes Si no No tiene sentido ¿Qué les puedo dar yo Como consejo? Júntense Por ejemplo Si son Colegas de la secundaria De la facultad Del trabajo Lo que sea Júntense En varios Y digan Bueno vamos a comprar Yo necesito estas 50 cosas Yo necesito estas 20 Yo necesito estas 30 Bueno Junten entre todos Los pedidos Y bueno Repártanse los gastos Y compren todos Un pedido Solo De esa manera Aprovechan el envío Y realmente sale muchísimo Más barato Que localmente Lamentablemente es así Y otro tema Que no es solamente Que sale más barato Que localmente Sino que a veces Consiguen cosas Que acá no hay Yo hay DriverFed Que les estoy prometiendo A ustedes Desde hace un montón De videos Para manejar Los Moffets de potencia Que acá no los consigo Entonces directamente No los compro Por ejemplo Yo hice acá Unas solapas De las cosas que pedí Para Espoilar un poco Pedí el Viper 12 Que es una fuente Del tipo Switching Pero de 220 O sea que Con esto podemos armar Nuestra primera fuente Para el canal de 220 Switching Que no tenemos ninguna armada Tenemos muchas de CDC Pero ninguna ACDC Así que vamos a armar una Pedí el PAM 8403 Que es un amplificador Clase D Monolítico O sea Este integrado Tiene todo el amplificador Adentro Y ni siquiera Requiere De las bobinas Externas Del filtro Pasabajo externo Que en el Datasheet Igual les va a decir Que lo pueden usar Para reducir Las emisiones Electromagnéticas Pero No vamos a ver Cuando hagamos el video Es de 2 canales 3W cada canal Y la verdad Que no consume nada Y está buenísimo Acá tenemos El primer Driver FET El IR2103 Que vamos a ir haciendo Videos de esto Acá tenemos El S2003 Que este es otro Driver FET Pero no es tan conocido Pero lo compré Por el precio Sale 40 centavos de dólar Que es muy barato Contra este Que sale un dólar Por ejemplo Es bastante más barato Pero no lo encontré En Capsule Deep Así que compré Zoic Que es bastante soldable El Mock 363 Es un Opto Triac Con crucer por cero Que lo compré Porque quiero hacer Unos videos especiales Con la parte de S2266 Control de lámparas Y demás Este es un Un transformador de corriente Ponen el cable Por el agujero Y por este lado Tienen un múltiplo De la corriente Que pasa por el cable Es para sensar corriente También Tengo en mente Hacer algunos videos Sobre esto Porque es interesante Este es un LED Perdón Un LED RGB No tiene mucha ciencia Pero lo voy a usar En conjunto Aparte Miren esto Sale 0.0 29 centavos de dólar Es muy barato Lo cual dije Lo traigo Total Y este integrado El WS2811 Es un controlador Para LED RGB Que controlamos Con el Arduino Ponemos el LED RGB Que querramos El que compré recién O cualquier otro Y controlamos el LED Que nosotros quisieramos Lo cual está bueno Es barato también Esto que está acá Es un amplificador De microondas Que lo compré Para otro proyecto Que estoy haciendo Es un MMIC Monolithic Microwave Integrate Circuit Que para el que le interese Ya es un poco más avanzado Pero también voy a hacer video Voy a hacer video De todo lo que tengo acá Y otras cosas también Pero bueno Quería espoilar un poco así Esto me pareció divertido Parece un optocoplador normal Pero es un relé de estado sólido Si Vamos a ver De que se trata Que es lo que nos dice Toshiba de esto Y vamos a probarlo Esto que está acá Es un CCR Yo lo había usado En otros videos Pero creo que nunca hice Videos sobre esto Es un regulador De corriente constante Parece un diodo Pero es un regulador Completo De corriente constante Que se usa mucho Con luminarias Esto que está acá Es una fuente Switching Step up En Teo 92 Parece un transistor Pero es una fuente Switching Que es muy barata Y está buena Porque arranca En una tensión Muy baja Lo cual es ideal Para trabajar con pilas Esto Bueno Son Modfet Canal N 40 volts 60 ampers Seguro Pero bueno Después vamos a hacer El video de estas cosas Acá tenemos Otro Pero canal P Porque voy a hacer algo Con los TP4056 Con los cargadores De batería de litio Una aplicación De un modfet Canal P Más un diodo shot Que les va a ser De utilidad Para usar Correctamente Los cargadores De batería Porque quiero hacer Bastantes cosas Y bueno Trate de meterme En el medio Este que está acá Es un transistor Doble Este que está acá Tiene un canal P Y un canal N adentro Lo cual es ideal Para trabajar En modo complementario Para otros proyectos Que también tengo en mente Esto que está acá Es un tipo Es un Es un modfet Canal N Pero lógico Que maneja niveles lógicos O sea No requiere un driver FET Sino que lo tiene Integrado adentro Que yo ya hice Video del book 101 En el canal de YouTube Si lo buscan Lo pueden ver Pero este es otro modelo Esto que está acá Es otro Driver FET El IR 2111 Que es muy conocido Pero es caro Un dólar 56 Contra uno de 40 dólares 40 centavos dólares Que traje también Por eso traje los otros Para probar los baratos Respecto de los conocidos Led blanco Si no tiene mucha ciencia Pero Una de las asignaturas pendientes Que muchos me han pedido Es la lámpara LED Y voy a armar la lámpara LED Así que compré Led blanco Para hacer la lámpara LED Este es un potenciómetro Que lo habrán visto En uno de los últimos videos Que subí Es un multivuelta Muy barato Acá en Argentina cuesta No sé Es privativo No sé 500 pesos 600 pesos Es carísimo O sea Por ahí Estamos hablando de 20 dólares Y es muy caro Acá está un dólar y medio No podía dejar de traerlo Traje otro más De otro valor Para hacer calibraciones Y demás Un disipador A ver No es tan necesario Pero es disipador Para T220 Para los modos Y demás Viene bien Y sale 12 centavos de dólar Lo cual Esto que está acá Es un conector banana Pero no es un conector banana Típico de fuente de alimentación Es más bien Como los que vienen Adentro de los multímetros De los testers Porque acá adentro Entra El conector del tester Que viene con la vaina exterior Para proteger La aislación Y demás Compré uno negro Y uno rojo Ya se podría comprar más de uno Pero no quise zarparme Con lo que pedía Y esto es Porque voy a armar El medidor De nanoampere Que ya les mostré En otro video Con los dígitos De 7 segmentos Lo voy a armar En gabinete Bien hecho Porque es Realmente es un instrumento Bastante interesante Bueno Esto es un cristal No tiene mucha ciencia 25 MHz Y acá hay otro De 27 MHz Que esto lo compré Para otro video Que tengo que hacer Que necesito Es un DDS Un oscilador digital Básicamente Que adentro tiene un PLL Que de ahí hace La multiplicación de frecuencias Necesito una frecuencia base De 25 MHz O sea que Esto es todo lo que pedí No hay mucho más Pero bueno Aprovecho para Mostrarles Algunas cosas que traje Así que Vamos a ver un poco Bueno Así que Si el video te gustó Y si no te gustó Dale like también Esto me lo estoy copiando De un amigo Que tiene canal de YouTube También Pero nada Si te gustó el video Dale like Si te sirvió también Porque la verdad que Esto más que nada Es informativo No es muy útil por ahí Pero si es informativo Para ustedes Para comprar Y tengan en cuenta Lo de recién Que si están en Argentina Compren por DHL Porque FedEx tampoco llega Se frena en la aduana también Y bueno DHL a mi la verdad Que me llega simple Sale caro Pero si se juntan Entre varios Pueden comprar Bueno Nos vemos en otro video Chao